Música Omnion, Patlui, Debilestar Marcando nuestro espacio nos ha costado ganarlo Y ustedes están listos para escucharlo a través de sus baffles Atentos, ajá Te siente la señal de yo no ser A la corrupción en el poder Amar un cartucho por placer Errar las ilusiones porque hoy ya no se sabe A quien agradecer Desde el tipo más decente desconfío, quieres ver Si tomas la baraja, la numeración más baja Te deprime, te comprime Tu salud en estos tiempos fácil se puede romper La contradicción total De la Biblia es tu mortal Es el pacto de Gabriel, es tu libro infernal Pero no quiero matar el becerro en el portal Soy sincero y he nacido justo para mejorar De los que no tienen pan Yo me mofo y agradezco en los suburbios Encontramos paralíticos y necios Presos Por su misma bondad, menospreciados están Quien agradeció en el momento que ayudó Y ningún hijo de puta de los pueblos se prestó Para poder levantar, crucifijo capital Y está la jornada del artista cuando cree que todos ven Potenciales en sus cien Ven Deja las ideas que te ponen en la boca Si la mano de tu amigo hasta asco te provoca Enlazada con la tuya hipocresía te convoca La espalda a los malditos La destaca te coloca ¿Quién crees que debe agradecer? El que roba tu virtud o el que da de perder En el rollo del hip hop no se puede agradecer Solamente corromper ¡Bam! 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 ¡Bam!